Ahora sí, ¿ya? ¿Ya? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahora sí, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Ok, vamos a pasar con este juego de mierda, de verdad me tiene, este juego me tiene estresadísimo. Me quiero reventar los testículos. ¿Qué fue el último que hice? Agarré la llave que estaba aquí. Esta puerta de la nada estaba abierta, yo no sé qué... ¿Qué onda con esta cosa? Pero de la nada estaba abierta, yo la dejé cerrada. Hoy posiblemente me vaya a lastimar el culito. Ok. Hola. Eso, tú invitas gente. Ahora, ¿qué hago aquí? Me voy aquí abajo, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que regresar? ¿O qué tengo que hacer? Me quiero morir. ¿Qué pasó? ¿Tengo que ver eso? Creo que te vuelves nomás. Ok. Ok. Ok, me regreso. ¿Pero a qué coso? Ok, voy a hacer lo posible por no mearme encima. Me imagino que hasta última hora va a ser un dolor de huevos increíble, ¿verdad? Men, no juego esto desde el 2021, no me acuerdo de mucho. Mi huevo, ¿qué no? El juego te lo puedes de pe a pa. ¿Por qué no puedo abrir hoy? Mi buena puerta de mierda está abierta. Hoy voy full porro. Me voy a pasar esta mierda en 0,0. Esperaría yo. Bueno, me vengo por acá. Literalmente no me deja hacer nada. No sé, puedo saltarme eso. El lore nunca se me olvida. Lo más importante. No, también me... También, literalmente, todo lo demás del juego no se te olvide. Oh, oh. Oh, oh. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me quiero cagar. Me quiero cagar. Me voy a cagar vivo. Por favor, abre puertas de mierda. Gracias por no abrir una vez más. Me has demostrado que soy una mierda. ¿Quién abrió? Hola. Lo veo. Está ahí. Ah, que son mis... Buen culo. Cualquier otra cosa no, pero qué buen culo. Ese culo tiene certificado de aprobación. Ok. Mi objetivo es no cagarme encima. Viene para acá, ¿verdad? Puedo literalmente cagarme encima de ellos y salir corriendo. Como un puto Oname de mierda. Porque es lo que voy a intentar. Voy a intentar salir corriendo. Buenas. Me voy detrás de ellos. Y a chuparla. No sé. ¿Soy yo o no me ha visto? Se ha fumado un porro. No me ha visto. He pasado de él y literalmente no me ha visto. Pero qué mierda. No me ha visto. Pasé al lado de él porque mi intención era correr y no me ha visto. Qué espectacular, la verdad. Yo si estoy en esta situación agarro algo y les tiro con fuerza en la cabeza. Y yo aunque sea le mordillara el pene, literalmente. En mi último intento de desesperación soy capaz de tirarme a mordida. Obviamente la puerta no está abierta. Guardando. Espectacular. Voy a cerrar la puerta porque ya una vez no me vieron. Pero la siguiente puede ser que sí. Ah, y ahí está el hijo de la gran perra. ¿Y ahora qué? Faltan huevos aquí. Faltan huevos. Ah, bueno. Tengo la llave. Me puedo ir. ¿Pero a dónde voy a ir? Para empezar. No entiendo. ¿Tengo que ir por acá? ¿Tengo que subir? Posiblemente tenga que subir, ¿verdad? Ya con que estés por acá, ya estás muy avanzado, la verdad. Nunca pensé que iba a lograr esto en mi vida. ¿Y por qué me decías rajico de la gran perra? ¡Pero puto! Hijo de puta. Me van a hacer la encerradinha aquí. Ok. No quiero cocinar nada por ahorita. ¿Por qué está sonando la música épica? ¿Se puede saber por qué está sonando música épica? Me va a salir un boss de Elden Ring ahorita. Llegaste al último. Piso, felicidades. Aquí es el piso de los porros, 100%. Vamos a ver. Y aquí está el jefe definitivo. Bueno. ¿Hola? ¿Por qué tan solo? Literalmente. El gato le ha comido la lengua. Ok. ¿Por dónde tengo que ir ahora? Yo fuera un autas. ¿A dónde tendría que ir? Capítulo 6. Un capítulo de fumar porros totalmente. Hoy vamos a fumar porro. Definitivamente vamos a salir aquí colocadísimo. Ok. Tengo que ir evidentemente por ahí. Pero me gustaría ver si por aquí. Por casualidades de la vida. Hay una puta batería. Que las baterías me vienen. Súper bien. Amo las baterías en este juego. Bracel para siempre. Bracel para siempre. Vamos a ver. No hay nada. Entonces procedo a. Cagarme encima. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Este juego está literalmente pasado. Tengo que tener fuerza para salir adelante. A superar mis obstáculos en la vida. No hay nada por acá. Quiero hacer una grabación. En Dementia solo tiene dos espacios para batería. Yo me voy a cagar encima. Cosa por la cual nunca voy a jugar este juego en Dementia. Ni de broma. Antes me arranco un testículo. Y no estoy ni siquiera bromeando. Aquí que hay. Nos echamos una partida de Villar o de Pool. No sé cómo le llamarán ustedes. Vamos a rezar el bendito. Claro que sí. ¿Qué estamos haciendo? Un padre nuestro de la Ave María. Bueno. No era por aquí aparentemente. Ante todo pronóstico. Pues si era por aquí. No, no era por aquí. Aquí no puedo hacer nada. Entonces vamos. Pero no quise desde ese estúpido muerte que tuve. Ya. Cualquiera le jodería la verdad. Morir de esa forma tan... Tan absurda. Después de hacerte una run perfecta. Ya me tocaría los huevos la verdad. No hay absolutamente nada por aquí. Yo me quiero morir. Entonces tengo que seguir por acá. Porque esta puerta obviamente va a estar cerrada. Efectivamente. Aquí otra persona rezando. Creo que es domingo hoy. Domingo de marzo porro. Literalmente todos están rezando. No tendrán una batería aquí de casualidad. Una batería me vendría especialmente bien. Para nada. Bueno. Buenas noches. Voy a ir a revisar aquí. No revisé aquí. Batería. Batería. ¿Alguien tiene una puta batería aquí? Aquí nadie tiene consoladores. Batería. Permiso. Batería. Buenas noches. No hay nada. Buenas noches. Cerramos la puerta. Somos personas educadas. Batería. ¡Ay! Me cago de mí. Este pedazo de mierda. Me ha cagado con un trueno. Soy una mierda. ¿Cómo te vas a cagar con él? Lleva un pedazo de speedrun. Y me muero de caída. Por alguna razón. Otra muerte fue cuando me agarró el gordo cariñoso. Por atrás. En la parte... Ay. El gordo cariñoso le gusta agarrarte por atrás. En la parte que tienes que subirte arriba de la mesa. Para llegar a los adultos. Ah. Esa parte la verdad. A mí casi me agarra. Bueno. Creo que me dio un guamazo. Me dio un golpe. Digo yo. Parece recordar que me dio un golpe que me dejó colocadice. Entonces definitivamente una batería efectivamente. Me la meto por lo breto. Un nalgazo así. Me dio una nalgada toda sexy. Toda sensual. Entonces aquí... ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Me salte algo? Porque aquí no puedo pasar. Me he tenido que haber saltado algo. Me voy a cagar. ¿Pero qué me pude haber saltado? No veo nada. O sí puedo. O sí que puedo hacer algo. ¿No? ¿Verdad? No. No voy a fumar el forro. Entonces me ha saltado algo. Soy imbécil. No tengo que regresar. Vamos a ver. ¿Será por allá? Tienes que buscar un cuarto para salir por la ventana. Ah. Bueno. Entonces les voy a dejar abiertas las puertas. Me pela su privacidad. La privacidad es una mierda. ¿Buenas? ¿Buenas aquí? ¿Buenas aquí? Uy. Casi me caigo. Casi me cago. Ok. Supongo que tengo que ir por allá. ¿Por qué no puedo ir por la derecha? Entonces estoy yendo bien. Ok. Vamos. Uy. Porro. Joaquín. Y aquí me van a hacer jalado. Me van a agarrar de culo. Me van a hacer jalado por allá. ¿Por qué está sonando música épica? La música épica me pone demasiado nervioso guardando. Nada por aquí, nada por allá. Y ahí se ha cerrado las puertas del camino, por supuesto. Típico. Típico de Aries. Entonces no hay nada por acá. Pero. Hola. ¿Buenas? No, gracias. No, gracias. ¿Puedo ir por acá? No quiero ir por eso. ¿Por qué ahora están de chill? Ah, es que es de chill. Un gusto, caballero. Pero si no les importa. Me gustaría mantener distancia con ustedes. Porque tenemos una relación un poco complicada. Una relación afecto-odio. Mi trabajo. Mi trabajo. Solo tú escaparás para contarlo. Este es el penúltimo acto que debes presenciar. La promesa del profeta siempre fue la liberación de la muerte. Y aquí está. Y aquí está. Vas a ver y a grabar mi muerte, mi resurrección y luego juntos seremos libres. Ya no correrá ningún peligro. Ya arreglado el ascensor. Te llevará hacia la libertad. Todos nosotros seremos libres. ¿Grabo esto? Lo voy a grabar. Yo lo grabo, por si acaso. Por si se arma una película o no por aquí. Ahora, hijo mío. Te huele a tula quemada. ¿Puedo agarrar esto? Huele a tula quemada. Huele a pelos de culo. El ascensor te llevará a la salida principal. Ya era hora. Me puedo ir, ¿verdad? Caballero, si no es mucha la molestia, me gustaría retirarme. Gracias. Que muy amable. Creo que no era esa clase de película. Películas peores he visto yo. Me he encontrado con películas más raras. Y va a ser por acá. Efectivamente. Ahora debería... No puede ser, te odio. Literalmente. Hay una persona que me dé más agua en este mundo que a ti. Y... Me he metido en un callejón sin salida. Pero lo que no se espera es que soy... Literalmente un videojugador. Y le voy a hacer esto. Voy a agarrar la batería. Voy a lootear todo. ¿Cómo construyo en este juego? ¿Puedo construir una pared? ¿Una rampa? Típico de Aria. Ahorita mismo he construido una pared. ¿Una rampa? ¿Lo roceo? ¿El disparo con la escopeta? ¿Hola? No hay nadie por acá. No hay nadie. ¿Carrera libre? ¿Carrera libre? Yo me tiro, eh. Me tiro. Me la pela. Me la pela. Me la pela. Haber estudiado guardo de mierda. No puede ser. Pero si literalmente. No puede ser. Cagué. Por favor, corre. Por favor. No hace falta que te cuentes de mí. Por supuesto que hace falta, hijo de perra. Por supuesto que hace falta. Bueno, entonces me voy por aquí. Hijo de puta. Te odio, hijo de puta. Te cagas. Cagaste, master. ¿Aquí? ¿A dónde? No veo nada. No veo una mierda. Aquí. Por favor, súbete. Por favor, súbete. Por favor, por lo que más quieras, súbete. Hijo de puta. Hijo de puta. Te cagas. Ok, ¿ahora qué tengo que hacer? Bueno, yo me voy aquí por lo alto. ¿Cómo que no? Porque definitivamente alguien me va a salir por esa puerta. No tengo ningún tipo de duda. ¿Verdad? Si me dejo caer, alguien me va a salir abajo. Es que estoy segurísimo. Oh, tal vez no. Bueno. No sé nada de la vida, la verdad. Me ha demostrado una vez más la vida que soy un beso. Me voy al ascensor. Bueno, para chuparla entonces. Por favor, que alguien me diga que ya me voy. Ya quiero salir de aquí. Me quiero ir. Quiero ser feliz. Quiero ser feliz. Por favor. Hola. Vaya fuerte. Vaya fuerte de hombre. Quiero ir. Nuevo objetivo. Busca otra salida. ¿Por qué nada más? ¿Por qué no le aprieto para arriba y me voy nada más? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que buscar otra salida? ¿Qué hay de malo con la que? A la que iba a ir. Ah, bueno. A chuparla. Y llegaste a la sección final. ¿Cómo me gusta llamarlo? A la parte del hielo. ¿Por qué a la parte? Ah. Ya no hay necesidad de que me responda. Literalmente. ¿Hola? Escuché algo. Escuché algo. Buenas tardes. Ah. ¿Pero qué? ¿Y esta era una farmacéutica o qué puta genera? ¿Qué está pasando? Bueno, agarro esto. No me he enterado de Lore ni de nada. Me gusta. Batido de hombre. Vamos a ver. Bueno, aquí no necesito activar la cámara. Aquí no necesito activar la cámara. Me voy. Un pasillo. No pasa nada. Acá es donde. Tenemos. Acá es donde te mostró el padre Martin. Cuando. Tú. Te durmió. Te mostró en la pantalla. Cómo mataba el Wall Rider. A los soldados. Oh. Ya recuerdo. Es verdad. Recuerdo cómo los hizo restregados. Bien. Y me imagino que el Wall Rider anda por aquí. Y ahora tengo que correrme del puto Wall Rider. Aquí es lo que me faltaba. Pumarme peta. Bueno. Al menos hice las pases con mis amigos los gemelos. Y eso. Eso está bastante bien la verdad. Eso lo aprecio. ¿Qué hay por acá? Literalmente una mierda. Una mierda. Mmm. Carnezón. Aquí es un matadero. Literalmente. Donde quiera que veo hay cadáveres. Hay muertos. Hay destrucción. Bueno. Parte tranquilita la verdad. Parte tranquilita. Ah. Pero si ahí está la salida. ¿Pero qué es eso? ¿El imán? ¿Hay algo que estoy? Bueno. Obviamente tengo aquí por acá. ¿Verdad? Pues. Estás en un. En un terreno. Tiene el derecho. ¿No? Te mata si quieres. Pues. La verdad. Sí. Pues. Estoy en su propiedad. A lo estadounidense. Y para primero. Pregunta después. La segunda enmienda. Bueno. No era por aquí. Realmente. No sé nada. ¿Por qué suena la musiquita tétrica? Medio hombre. Eso es lo que me imagino. Cuando alguien dice. Eres medio hombre. Bueno. Puedo ir por acá. Me gustaría ir por acá. No puedo. Esta parte está. Va a gustar. Te lo digo en serio. Ah. Lo dudo altamente. Que me vaya a gustar. Esto es lo que te dice. Ah. Esto es lo que te decía. De la satisfacción. Ok. No. No me va a gustar. 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 Me viene siguiendo algo. Cómo me va a gustar esto. Cómo me va a gustar esto. No tiene sentido. Estoy muerto. Está cerrado. ¡Ay! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Qué está pasando? Están matando a el gordo de mierda. Bueno. Pues lo grabo. ¡Uf! ¡Qué gran hombre! ¡Aaah! 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 bueno 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 me caía mal pero no para tanto lo ha puto licuado puedo poner mi vasito aquí pregunto puedo poner mi vasito ahí bueno 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 pues ahora ha saciado su sed de sangre así que supongo que me va a dejar en una persona a poco greedy que es chao cariñoso siempre estará en nuestros corazones por siempre y para siempre te recordaré te recordaré como a una novia bueno no era por aquí si no es por aquí entonces por dónde entonces me he tenido que dejar algo no pero por ahí todo está cerrado que tengo que hacer meterme en el ducto con él que tengo que hacer no para y no que como se supone que no tenías que volver nada más o tengo que volver aquí escucho ya escucha una voz pero esto no estaba aquí antes ya lo sé se supone que estoy muerto pero no tengo esa suerte soy más viejo que el pecado pero de alguna manera soy el único que queda por billy quién es billy voy a grabar eso tiene billy se ocupa de mí me quitó un cáncer del estómago me arregló los ojos a lo mejor cree que soy su padre sabe lo que representa este símbolo una polla es una señal de enano peligro de máquinas microscópica una tecnología que tenemos desde décadas pero que nunca hemos dominado marcof descubrió en mi investigación una forma de solucionar los problemas convirtiendo las células en un cuerpo humano y nanofábricas la función natural de las células es producir moléculas pero mediante directa direccionamiento psicosomático creamos justo las moléculas necesarias la mente por encima del cuerpo a de la tele quinesia prácticamente prácticamente una locura y un error pensar que podríamos controlarlo usar a los locos para crear algo tan potente pero me perdió la curiosidad soy humano tuve va demasiado rápido sabía que no destruiría todo pero no pude resistirlo tienes que detenerlo tienes que asesinar a billy a desactivarse su parte vital su anestesia tienes que deshacer lo que he hecho osea este es el lore de billy el wall rider prácticamente nadie puede salir de aquí mientras él siga vivo debes matarlo puedo agarrar la... ah esta rota quería agarrar la puta m16 ok ahora ahora por donde voy por acá vi que se abrió algo se movió algo para acá así que yo vengo para acá y... bueno mi pregunta es cómo cómo me voy a escapar del wall rider literalmente es jesucristo como bueno aquí ya no voy a ocupar las baterías verdad ya no voy a ocupar la visión nocturna todo está aquí más claro que el día billy si es el wall rider pobrecito su historia sinceramente el lore en los cómics ahí está el dueño de murtos esta es la empresa que prácticamente me ha reventado el culo entiendo entiendo tiene sentido tiene sentido la empresa que nos reventó el culo osea que sin ese hijo de la gran puta yo no estuviera sufriendo bueno voy a escapar de esta mierda me gusta escapar las puertas me hace sentir seguro me hace sentir extracción no hay nada por acá veo mi izquierda no hay nada veo mi derecha no hay nada me pongo un porro la empresa que te dio y quitó al gordo cariñoso Dios da Dios quita así es la vida pero siempre lo llevaremos a nuestro corazón ok creo que ahí está abierto nooo por favor por favor por favor por favor por favor hijo de puta corre corre hijo de puta por aquí ay no hijo de puta por que pero como hago por eso te decía lo del coso subterráneo que coso subterráneo no me entero pero como que hago pero como que hago pero yo que hago bueno me voy jejeje no seré yo ah bueno me voy ah bueno ah bueno escurridinha escurridinha hijo de puta pero que hago me está dando por tu cuando te conté lo que te dije que el subterráneo que trabajan aquí los proyectos oh ya entendí ya entendí ya entendía lo que te refieres si todo se manejaba aquí la verdad arriba era una fachada hijo de puta hijo de puta yo que hago no entiendo yo no entiendo que se supone que tengo que hacer ah bueno ahora si me dejó a chuparla me viene siguiendo hijo de puta por favor por favor no no sé por qué cierro la puerta sirve para absolutamente nada y ahora me quedé atrapado soy imbécil ah arriba estaban los locos nada más si arriba era como una cuartada nada más podríamos decir por aquí no sirve a nada en este puto lugar de mierda que tengo que hacer para que vuelvas conmigo vamos a dejar el pasado ya y aquí que hago mapo aquí aquí que hago tengo que desactivar a billy como lo desactivo no soy hacker no soy hacker ah este billy como lo desactivo voy a chupar la billy por qué no se desactiva me gustaría saber y quién es él hola hola amigo bueno qué hay por acá tengo que hacer algo la empresa que te sacó los dedos la empresa que te va a dejar un trauma literalmente la empresa que me va a dejar una marca en mi vida una herida una cicatriz pero no sé para qué me dan batería si está más claro que el son está más claro que lo unan necesitas activar válvulas por cada lado derecha izquierda aquí no hay válvulas aquí aquí no puedo hacer nada entonces por aquí doy por hecho que no es por aquí no sé que sea una de esas cosas pero no creo aquí no hay nada no hay nada entonces tengo que ir por allá ok primero la otra creo que era ella ok me parece bien primero la otra vamos por la otra entonces vamos a cerrar la máquina cerrar la máquina aquí me va a salir el Puddleball Rider definitivamente no tengo ningún tipo de duda además me juzgaría los dos testículos al que me va a salir aquí me va a hacer algo por favor gracias puedo hacer algo acá bueno, más cosas para leer, vamos a leer su abuela, puedo activar algo acá, algo acá, no puedo activar nada por favor, no, aquí no es, me lo tiene que echar por acá, te hará cuenta de 3, 1, 2, 3 ok, ¿cuánto es un iso eléctrica de Gennaro? ¿a dónde viene? lo escucho, te escucho pero no te veo, tengo escalofríos, me voy, literalmente me salto esto, soy Michael Jordan, derecha, izquierda, me viene siguiendo, lo puedo sentir en los testículos, me están vibrando los testículos, me voy, hubiera cerrado la puerta, soy imbécil, ahora sí, ahora sí, a chuparla, a chuparla, a mamarla, ¿y ahora? ¿y ahora qué? ¿y ahora dónde? ¿y ahora cuándo? ah, se abrió la puerta ya, entonces lo tengo claro, vengo por acá, derecho, 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 no, chupado, ok, cerramos esta mierda, punto de guardado, ahora, ¿por qué la música no se quita? me gustaría saber, si ya, ya hice todo, por favor, que la música se quite, me viene siguiendo todavía, ¿verdad? se me va a cansar, por el amor de Dios, pero este protagonista, es Usain Bolt, no se cansa nunca, ¿qué hijo de la gran puta? yo corro, a chuparla, yo corro 10 minutos y se me está saliendo el corazón, ¿por qué? me he puesto nervioso, me estoy cagando encima, me estoy cagando encima, me estoy cagando encima, lo escucho, me va a tocar, me va a tocar, ¿por qué? corre, por favor, eh, 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 hijo de puta, te he ganado, nah, está muerto, está muerto, literalmente aquí ya no me puede hacer nada, ¿verdad? voy a agarrar esto también, de hecho, eh, solo era una válvula y lo otro es para desactivarlo de una, ¿puedes achuparla, hijo de perra? todo para mi mamá, para mi familia, para la gente que creyó en mí, para mi hermano, ¿y ahora? bueno, ya se murió, bueno, ya, me pasa el juego, ¿no? bueno, 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 entonces nos vamos ahora nada, nada me puede hacer daño, ¿verdad? supongo que solo, si ya lo desactivamos, solo es de ir a apretar el botón aquí me acaban de hacer la estafa de mi vida, me dijeron que era para desactivarlo y ahorita me está cogiendo con el culo ah, ah, bueno, pues me voy, por favor ay, no, por favor, no, no por favor, tírate, ¿me puedo tirar de aquí? yo me tiro ¿a dónde estaba? estaba por aquí por aquí, por favor, aquí, a chuparla, hijo de puta, hijo de puta, hijo de perra, a chuparla, a mamarla es que se te digo la verdad, es un spoiler, no me aceptas esto para quedarse pero cabrón, si ya está muerto pero cabrón déjame ir ay, no, mis costillas, no pero, ¿qué está haciendo? me poseyó, ok se metió en mí me dejó embarazado estoy embarazado de la nalgada del gordo del idioma al gordo lo odió al gordo lo dejó le arrementó el culo nuevo objetivo sal pero me dejó embarazado se metió en mí pero, ¿por qué voy tan lento? ¿y por dónde salgo? ¿por dónde salgo? ¿por dónde salgo? salgo por aquí supongo que por aquí, ¿verdad? ya por fin el final del juego ya era hora más me valía terminar este juego vuelve no más creo que estoy yendo por el camino correcto porque se activa un script bueno, voy jodidísimo voy jodidísimo literalmente me reventó me reventó por favor por favor, levántate fuerza, amigo fuerza fuerza si se puede no fue ni una hora la verdad pensé que me iba a tardar más pensé que mínimo iba a gastar no sé una hora y media pero es que soy buenísimo mentira soy una mierda voy reventado ya que te lo pasaste y eres un propleía me acabo de graduar como propleía al fin viene el puto ejército ay, me mata bueno, eso sí no me lo he esperado te has convertido en el afición ah, como se ha metido en mí me tuvieron que matar bueno, tiene sentido la verdad bueno pues me destriparon todo esto para terminar destripado con un grupo de soldados soldados que por cierto llevaban tenis soldados mis huevos bueno, pero no lo hemos pasado no lo hemos pasado ni siquiera me caía bien el personaje final resumido el Wall Raider se te metió y bueno, los mató o sea que el Wall Raider al final quedó vivo sí, sí, ahora el DLC ahora mi juego no lo creo lo que tal vez podamos hacer es que tal vez no podamos pasar el 2 en un futuro en un futuro cercano ¿cuál da más mal rollo? ¿el 1 o el 2? el DLC da más susto pues no lo voy a jugar bueno, tal vez puede ser puede ser el DLC da más susto pero me da partida Wistel Blower no, pero es que me pide comprarlo no lo tengo entonces el 2 sinceramente asusta mucho más pero a mí me gusta mucho menos ¿por qué? ¿por qué? sí, sí se puede saber ¿sabieres? ya �